Un saludo muy especial, mi nombre es Richa Santiago. Hoy tenemos un mensaje corto, pero contundente, profundo, fuerte. Todos en la vida tenemos sueños. Toda persona desde niño tiene sueños. Usted ve un niño que está lleno de electricidad, lleno de energía, lleno de entusiasmo, siempre se está moviendo. Y porque cuando las personas van creciendo y se van haciendo adultas, pierden sus sueños, su entusiasmo, su energía. Van caminando un poco más lento, piensan las cosas de otra manera, se les apaga el fuego, el deseo y la intención. Todas las personas sin excepción hacemos con sueños, pero déjeme decirle algo. Si sus sueños dependen de otras personas es porque no eran sus sueños. Si sus sueños dependen de las circunstancias es porque no tienen fe para tenerlos, entonces tiene que desarrollar esa fe. Y si sus sueños dependen del dinero es porque son muy baratos. Por eso hoy le quiero invitar a que usted pueda encontrar sus sueños en Dios. Dios es una persona maravillosa. Dios no es religión, es relación, es cercanía, es paz, es armonía. Sobre todo es la pasión que todos los días va a fluir en su corazón. Y lo va a llevar a hacer cosas no solamente correctas, pero adecuadas. Lo va a ubicar en un propósito, en su familia, en sus finanzas. Cada domingo tenemos una reunión a las 6, que es una reunión corta de una hora y media, donde es un impacto, donde tanta basura que escuchamos todos los días se baja, se calma. Y escuchamos algo diferente, un mensaje corto, música excelente. Yo le quiero invitar, no falte, cada domingo en las Américas con 30, en Bogotá, Auditorio G12. Ahí nos vemos. Dios los bendiga, espero verlos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!